Cuando tú quieres impactar a un usuario con unos atributos determinados, a través de la publicidad programática puedes hacerlo todas y cada una de las veces exclusivamente a esos usuarios que tienen esos atributos y eso hace que el proceso sea infinitamente más eficiente y además lo puedes hacer independientemente de dónde esté navegando. No tengo que ir buscando soporte a soporte, sino que todo el proceso, toda la tecnología que tengo detrás me va a decir en cada momento dónde están esos usuarios y yo podré pujar por esos usuarios.